Hola Acuario, vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de Acuario. Acuario, si estás interesado en una tirada privada, por favor contáctame al signo de más 1-956-202-2420. Si entras a mi canal, vas a ver mi número. Para las tiradas privadas, lo que tienes es que introducirte en mi canal. Lo primero que quiero decirte Acuario, en el día de hoy, es que te quedes hasta el final del video para que puedas disfrutar de la tirada o de los trabajos que yo mando para mis suscriptores y para mis ahijados. Pero lo más, lo más, lo más que tengo que decirte, vamos a pedirle bendición a Olofi. Vamos a hacer que Olofi nos bendiga Acuario. Cierra tus ojitos, vamos a rezar a un Padre Nuestro y vamos a ponerlo en comunicación mientras yo barajeo mis cartas. Si estás interesada en una limpia, si estás interesada en un resguardo, pues contáctame al signo de más 1 y ahí 56-202-2420 y ahí vas a tener la solución de tu problema, definitivamente. Nos vamos con el signo de Acuario. Vamos a ver, Acuario, qué está pasando en la vida de Acuario y cómo solucionarlo. Pero primeramente que todo, vamos a pedir licencia a sus guías protectores y a mi guía protector, a la comisión que nos administra, nos acompaña, a sus ángeles de su guarda, a mi ángel de mi guardia, soy Homo Olofi, pues yo le voy a pedir bendición a Olofi y a Yemaya. Bendición para mí, para todos mis ahijados y para todas las personas que me siguen y quieren escuchar este consejo, donde lo puede librar de Cú, de Anu, de Arayé, de Tía, Tía, de Maldiciones, de Tocos o Amara. Que en las cartas venga un buen consejo para ustedes, Acuario, para seguirlo, para tener prosperidad, estabilidad y poder continuar en la vida segura, protegida por los espíritus, ¿ok? Vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Acuario y cómo ayudar a Acuario. Acuario, la primera carta que tengo para ti parece que tienes planificado o planificaste o hiciste un viaje, ¿ok? Persona que tiene pensado viajar, pero también persona que tiene pensado adquirir un trabajo, adquirir algo nuevo en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Creo que el signo de Acuario está en búsqueda de un nuevo trabajo, está en búsqueda también de cambiar de casa, de cambiar de lugar, de estado, de personas. Como que necesitas un cambio con urgencia, Acuario, donde la persona en esta carta hay mudanza, ¿ok? La persona cambia de casa, cambia de pareja, cambia de estado, cambia de país. Puede ser temporal o puede ser definitivamente en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás lo que necesitas es un cambio temporal, salir de la rutina, salir del lugar donde tú estás y tienes pensado unas vacaciones, pensado, oíste, no se puede ser a Cuba, a Dominicana, a Los Cayos, a un lugar de vacaciones, a Las Vegas, para despegar tu cabeza, Acuario. También veo a una persona donde la persona trabaja, 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 pero no ve el resultado, no ve el cambio, ¿ok? Me habla también de que la persona necesita hacer viajes de placer. Vuelvo y te lo repito. Necesitas agarrar unas vacaciones, Acuario, para poder descansar tu cabecita, poder descansar todo lo que ha pasado en tu vida, aceptarlo y asimilarlo, que son dos cosas diferentes. Creo que el signo de Acuario va a tener que tomar una decisión, prácticamente va a ser obligatoria. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar contra la espada de la pared. No vas a saber qué decisión tomar, más tienes que tomar una. Tú no puedes seguir como estás, no puedes seguir en el mismo lugar donde te encuentras. Tú necesitas un cambio, tanto puede ser de pareja, de amor, como puede ser de trabajo, como puede ser de familia. El signo de Acuario busca un cambio, busca trasladarse, busca cambiar, busca mudarse, busca aislarse, busca irse de la situación, como que ya esto te está agobiando tanto los problemas, las situaciones, ¿verdad? La falta de economía, por qué te botaron del trabajo, por qué no sabes por qué pasó esto, no sabes por qué las cosas te están yendo tan mal en estos momentos. Pues te vas a ver obligada a poner un punto final y a comenzar de ser. Y esto va a ser bueno para ti, Acuario, porque vas a comenzar una vida, ¿ok? Para poder resolver tus problemas necesitas un distanciamiento. Quizás le vas a pedir hasta tiempo a tu pareja, le vas a pedir tiempo a tu manager. Necesito un tiempo, necesito pensar, necesito ordenar mis ideas. También veo aquí donde la persona, hay discusiones, hay pleito, ¿ok? Donde también la persona, a pesar de tomar este distanciamiento, sigue con los problemas, pero sobre todo como que siente que su pareja está desapegada. Y tú necesitas ese tiempo para comprender mejor la situación, como decirle, no quiero estar al lado tuyo, necesito unas vacaciones, necesito irme, voy a visitar a mi mamá, voy a visitar a mi tía o a mi hermana o a mis hijos, necesito pensar en nosotros, necesito pensar en esto, qué cosa es esta relación que me está haciendo tanto daño, que me ha traído tantos problemas, con mi familia, que mi familia no te acepta, que mi familia no te quiere, o que tu familia no me acepta a mí y no me quiere a mí. Entonces veo un signo de acuario batallando con muchísimos problemas interiores que hay en tu cabecita y en tu corazón. Así que necesitamos definitivamente resolver esta situación, pero tú debes de resolver este problema de afuera, no de adentro, porque si te metes en el problema vas a seguir sin solución, vas a seguir así como estás, preocupado o preocupada, sin una solución, discutiendo, no encontrando soluciones, simple y llanamente, simple y llanamente, perdón, en más discusiones, más problemas, más situaciones. Entonces vamos a tomar un tiempo, vamos a apartarnos de estas situaciones, por favor, si tú estás, haz un viaje, sal de casa, vete a casa de tu hermana, pon a trabajar tu cabecita, acuario, porque lo necesitas, como que te está doliendo mucho tu cabeza, debido a las preocupaciones que estás teniendo. ¿Cuál es la carta que te está cruzando? Esta carta te dice a la pareja, no te vayas, quédate, espérate un momento, pero tú necesitas ese tiempo, tú necesitas tiempo para sanarte, tiempo para curarte, donde la persona verdaderamente se siente en un hoyo, se siente en un hueco y no encuentra salida. Dice, necesitas paciencia, acuario. También me dice que esta persona quiere pedirte algo, pedirte, quédate, no te vayas, pero esta persona no hace nada para cambiar. No sé si será un hijo, no sé si será una pareja, y por eso hay tantas discusiones, ¿ok? Pero me habla también donde dice que tú, de no encontrar la salida, de tener tantos dolores de cabeza, de estar tan preocupado, acuario, me dice que estás ya por rendirte, dice que ya no aguantas más. Y esta persona no entiende que tú necesitas ese espacio, tú necesitas ese tiempo, tú necesitas salirte de lo que está sucediendo, para poder darle un punto y final a esa situación. También el signo de acuario no ha dejado a esta persona por compasión y por lástima. Acuérdense que el signo de acuario es una persona muy humilde, una persona que tiene un corazón muy grande, persona que siempre va a ayudar a su familia, a sus hijos, va a estar ahí para todo el mundo, menos para ti misma. Entonces, aquí me habla esta carta de la compasión que tú sientes por esta persona. Pero tú sabes que el estar con esta persona te está proporcionando daño, te está haciendo daño. Entonces, debes de tomar una solución. Sé que tomar esta decisión no va a ser nada fácil para ti, acuario, pero necesitas, dice la luz de mi espíritu, llegó el momento de tomar una decisión. Aquí hay un espíritu, espíritu que viene vestido de azul, espíritu hombre, quiero que sepas porque no es un espíritu mujer, no es un espíritu mujer. Este espíritu vino vestido de azul y te voy a decir el porqué, porque hace desdobre con una Francisca. Pero verdaderamente este hombre es un Francisco que dice que ya está cansado de verte sufrir, acuario. Dice este espíritu que hasta cuándo tú vas a dejar que las personas te hagan daño, que las personas decidan por ti, que las personas en tu propia casa, habiéndolos ayudado, habiéndolos recogiendo hasta de la calle, estas personas te siguen haciendo daño. ¿Por qué tú permites esto? Este espíritu está enojado, está molesto, porque dice que el signo de acuario debe de valorarse más, debe de quererse más a sí misma. Dice no sigas preocupándote por los problemas ajenos, porque si no, nunca vas a solucionar los tuyos, acuario. Aquí me habla también donde la persona se encuentra con dos amores, donde la persona se encuentra con el pasado y el presente, donde la persona está trabajando en un lugar y conoce a otra persona, o en una fiesta, o en un viaje, donde la persona tiene el corazón compartido, donde la persona siente lealtad hacia alguien, donde la persona se siente presionada hacia alguien, más el amor lo siente por la persona que recién conoce. ¿Verdad? Donde cuando tú estás con esta persona, te olvidas de ti, te olvidas de tus problemas, te olvidas de todo lo que está pasando, y vuelves a nacer. Más cuando llegas a tu casa, vuelven los problemas nuevamente a tu vida, porque tú estás con esta persona por agradecimiento o por lo que sea, pero verdaderamente no creo que tú debas de seguir sufriendo, creo que tú te estás castigando, teniendo a esta pareja o a esta persona al lado tuyo, Acuario. Dice la luz de mi espíritu, dice este espíritu que lo pongas en la puerta de tu casa. Habiendo tenido a esta persona, también veo una India. Aquí hay una India. India que tiene dos plumas en su cabeza. India que fue jefa o fue hija de un príncipe de la tribu, o de un rey de la tribu, de un cacique. Esta India viene vestida de pieles blancas, viene vestida posiblemente con una piel blanca, puede ser de conejo, no sé por qué se me demuestra de esta manera. Puede ser como una lana, de un animal que produce lana, una lana delicada, una lana bonita, una India muy linda, India que tiene pelo largo, India que dice que te cuida todos los días de este mundo, o India que quiere estar en la puerta de tu casa, que te compres una India, cómprate una India, Acuario, y ponla en tu casa para que defienda la situación sentimental por la que tú estás pasando. Esta India tampoco está de acuerdo que tú sigas sacrificándote. Ay, porque si mis hijos están chiquitos, ay, porque no. Creo que cuando la persona se divorcia, no se divorcia de los hijos, se divorcia de la pareja. Así que usted tiene que hacer entender a sus hijos que el amor se terminó y cuando ellos sean grandes o adultos, ellos van a entender el por qué tú decides separarte para no hacerlos sufrir a ellos por las discusiones, por los pleitos, por las broncas, para que ellos no sean abusados debido a los problemas que están teniendo los adultos. Aquí me está diciendo la luz de mi espíritu. Donde puede haber un problema muy grande en tu trabajo, Acuario, debes de cuidarte los papeles que tú firmas, debes de cuidar cómo tú te expresas en el trabajo, debes de cuidar también una persona que venga agresiva, no sea lo que te dedicarás, si estarás atendiendo al público, pues debes de tener mucho cuidado, mucho control en la manera que le respondes, es porque puedes perder el trabajo debido a un malentendido, debido a una situación que esté pasando en ese trabajo. Aquí me habla también de dos hombres. Para el Acuario Mujer, me dice que hay dos hombres en tu vida, Acuario. Dice que cuando tú llegas a tu casa, tú no tienes deseo de tener sexo con este hombre, porque tú has encontrado todo fuera de la casa. Dice que tú vives por una persona que está fuera de tu casa, a alguien que llegó de la nada, a alguien que conociste, pero a alguien que te enamoraste desde que lo viste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú estás pasando ahora mismo, Acuario, por esto, pues me aferes un en el mundo. Si tú estás pasando por la parte donde Acuario está con un hombre que no le gusta, que no le agrada, que es un suplicio tener que hacer relaciones sexuales con esta persona, va a aparecer este hombre cuando menos tú te lo imagines. Hombre que te va a encantar, que te va a seducir, hombre que te va a gustar muchísimo, Acuario, y no vas a saber qué decisión tomar. Te vas a encontrar en dudas. Lo que te quiere decir la gitana, lo que te quiere decir mi Francisca, es que llegó el momento, Acuario, de tomar una gran decisión en tu vida, pero no vivir el problema, sino salir de ese problema. Tómate tiempo, salte del problema, para que puedas solucionar este problema. Definitivamente, yo veo un signo de Acuario que cuando llega a su casa, se siente desdichado, desdichada, se siente sola, se siente triste, se siente defraudada, pero tiene que estar ahí. Se siente con una obligación hacia esa persona. No sé por qué te sientes tan amarrada, tan atada a esta persona. Persona de signo de Acuario que llora muchísimo, que se entristece en las noches. Aparte que no duermes bien, aparte que las cosas no están bien en la relación. Para ti es un suplicio cada vez que este hombre te toca y quiera hacer sexo contigo. Tú tienes que quitarte este castigo que tú mismo o tú misma te has puesto. Y ahí empiezan las peleas porque ya tú tienes a alguien, porque ya tú no me quieres, porque etcétera, etcétera, etcétera. La base del asunto para ti, Acuario. ¿Cuál es la base del asunto del Acuario? Acuario, yo sé que tú sientes que la pareja con la que tú estás es un buen padre, es una buena persona, pero ya tú no lo amas, pero ya tú no lo quieres, pero ya tú no quieres que estás con esa persona, ya tú no te sientes identificada con esa persona. Tú quieres a esa persona como un amigo, como una amiga, como una hermana, como un hermano, pero no la quieres. Tú sabes que es una buena madre para tus hijos, más no la amas, no puedes estar ahí como quisieras estar para esta persona. Y por eso tienes que buscar en la calle lo que no encuentras en tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Que llegó el momento de poner limitaciones, llegó el momento de salir de ese hoyo y ese hueco y enfrentar la situación como verdaderamente es. Dice, ponte creativo, Acuario. Vienen cambios en tu trabajo, vienen cambios en tu manera de ver la vida, vienen cambios también para lo que es proyectos de trabajo, para lo que es negocio, para lo que es... Vienen muchas desilusiones, Acuario, que te van a quitar la venda que tienes en los ojos con personas que te vas a dar cuenta que siempre y llanamente no sirven. Son personas malvadas, personas dañinas, personas que vinieron a crearte chismes, cizaña, odio, ¿verdad? A aumentar tus dudas. Entonces, estas personas creo que no las necesitan en tu vida y ese espíritu que tú tienes de ese negro congo te las va a quitar del camino. Dice, atiende este espíritu. Dice también que tú puedes soñar mucho con cucarachas, con bichos. No sé por qué me está poniendo este espíritu donde este signo está soñando mucho con animales rastreros. Puede ser con 21, puede ser con cucarachas, puede ser con gusanos, puede ser también con ratas, con animales así. Tienes que identificar uno de estos sueños porque cada uno de estos sueños este espíritu te está diciendo algo. ¿Ok? Y si tú estás pasando por esto, creo que necesitas ayuda aumentemente espiritual para tú poder hacer una alineación espiritual en tu cuadro espiritual, pero también saber qué es el problema que está pasando. ¿Quién te está haciendo las cosas religiosas? Porque cada animal de estos hace que sea para una cosa. Puede ser que este animal te pueda provocar un accidente, puede ser que te pueda provocar un infarto, puede ser que te pueda provocar subiretas de presiones, problemas de salud, puede ser que este trabajo de brujería te esté provocando en ti falta de sueño, dolor de cabeza, vómitos, dolores en tus pies, en tu misión, en tus manos. Entonces hay que ver de dónde viene el mal para cortarlo de raíz. Aquí veo un signo de acuario que se siente muy dolido, ¿ok? Se siente dolido por la clase de traición que viviste. Tanto puede ser de un hijo, de una madre, de un padre, como de un pariente o de un familiar, pero también de una pareja. Creo que tú le dis quisiste decir tanto a esta persona amame, quiéreme, vamos a estar juntos. Esta persona te fue muy infiel, esta persona te traicionó y ahora que esta persona quiere estar contigo, tú no quieres estar con esta persona. El amor lo mató, mató esa lealtad, mató ese cariño debido a las traiciones, a las mentiras, a los desencantos, a los chismes, a todo lo que te decían que esta persona hacía. Entonces veo a un signo de acuario que se enojó muchísimo, veo un signo de acuario que lo puso todo siempre a él delante de todo el mundo o a ella delante de todo el mundo y cuando se vino a dar cuenta que esta persona simplemente te utilizó, simplemente se rió de ti, simplemente esta persona utilizó tu dinero, ¿verdad? Te dejó con muchísimas deudas, te dejó con muchísimos problemas, pues simplemente esto te enoja, te enoja grande porque se rió de ti esta persona y ahora esta persona quiere estar contigo bien, ahora esta persona quiere que tú lo quieras como lo querías antes y esto, cuando un vaso se rompe y tú lo quieres volver a armar nunca más es lo mismo y tú solo dijiste el día que yo deje de quererte no te voy a querer más, me estás haciendo mucho daño, me estás haciendo mucho daño, tanto sea hombre como mujer la tirada llévalo a ti. también creo que el signo de acuario está conviviendo viviendo con una persona demasiado autoritaria, persona que no te deja vivir en paz, persona que no te deja hacer lo que tú sientes, lo que tú quieres, tú tienes que vivir a la sombra de esta pareja y esto te está cansando, esto te cansó y muchos de ustedes quiero que sepan decidieron divorciarse, separarse y agarrar su camino definitivamente. Me habla también donde aquí hay una persona que todo lo que tú haces, todo lo que tú dices o todo lo que tú hablas le molesta. Acuario ha llegado a un tiempo de su vida que esa persona aventurera, esa persona inocente, confiada, optimista quedó en el pasado. Creo que cuando tú fuiste de esta manera acuario se burlaron, se rieron de ti, te utilizaron y tú aprendiste de tu propio verdugo cómo tratar a las personas y ahora mismo dicen que tú eres frío, fría, calculadora, que no sientes cariño por nadie, que tú no te enamoras de nadie pero simple y llanamente acuario creo que esto vino a tu vida porque te han maltratado mucho en el amor. Creo que tu corazón tú hiciste como chum, agarraste una piedra y te lo pusiste en el pecho porque cuando tú eras simplemente sentimiento, cuando tú estabas ahí siempre te pisaban, se reían de ti, se burlaban, te traicionaban, te engañaban. Entonces esto ya lo dejaste atrás. Pero te voy a decir más, llegó un gran comienzo de un gran viaje para ti, acuario. Vas a empezar a conocer a todos tus enemigos, vas a empezar a conocer a todos tus amigos, vas a empezar a conocer quién es verdaderamente familia y quién no, quién es envidioso, quién no, y vas a empezar a separar por grupitos a las personas que tú quieres en tu vida y simple y llanamente a lo que quieres dejar en tu pasado, que no quieres volver a pasar por lo mismo o no quieres estar en ese mismo lugar. También me habla de los riesgos que te gustan tomar, dice que ya tú no quieres tomar más riesgos en esta vida. Tú tomaste mucho riesgo con la pareja con la que estuviste o con la que estás y ahora mismo miras en qué punto estás, ya tú no estás enamorada o enamorado de esta persona, te hizo mucho daño y rompió la magia, rompió el amor y ahora esta persona quiere estar ahí más tú no. Me habla también de esta persona protectora, de esta persona cariñosa con sus hijos. Acuario va a defender a sus hijos sea como sea, con uño, con diente, tú eras una leona cuando de tu familia, de tus hijos se trata y creo que este hombre o esta persona con la que tú estás se ha equivocado, ¿ok? ¿Cuál es la carta que te está coronando? La carta que te está coronando ahora mismo es que el signo de Acuario está trabajando mucho en sus emociones, en ese odio, en esos sentimientos que estás sintiendo, ¿ok? Creo que tienes que trabajar mucho en tu corazón para tú volver a tener una pareja. Tú creo que ahora mismo le provocarías mucho daño a alguien porque te han hecho mucho daño a ti. Tú necesitas sanar tu corazón, tu mente, ¿ok? Necesitas mantenerte en un momento de paz. Necesitas estar sola, Acuario. Necesitas estar solo para llegar, ¿verdad? A reencontrarte. No suplantes una pareja por otra. No lo hagas porque te vas a equivocar. Verdaderamente, cuando un gatito está muy golpeado, cualquier cosa que aparezca y te dé cariño, tú te vas a sentir bien. Pero no quiere decir que eso que apareció sea lo mejor para ti. No sé si me hago explicar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que como tú vienes de una relación tan golpeadora, maltratadora, que te humillaba, aunque tú eres fuertísimo y fuertísima, pero no deja de haber abuso, no deja de haber abusos verbales, otros con maltratos de golpes, entonces, de empujones, de ofensas. O sea, tú necesitas una sanación, acuario, con respecto a todo lo que es de pareja y también con respecto a tu trabajo. Creo que en tu trabajo se salieron las cosas de control con tu jefe o con algún compañero de trabajo con una discusión muy fuerte. Hay mucha envidia, muchas personas o una persona en particular está discutiendo tu puesto de trabajo, no sabes por qué esa persona te cogió ese odio de ese momento. Me habla también donde los verdaderos sentimientos van a salir a flote cuando tengan que salir. Tú siempre tu vida ha sido una encrucijada, siempre has tenido dudas y siempre te ha costado tomar la decisión correcta. Pero lo más principal que quiero decirte, te quiere decir la luz de mi espíritu, es que tú te vas a quitar la venda de los ojos y tú vas a mirar quién es cada quien y eso te va a hacer mucho bien tanto laboral, económica como en tu corazón. También la persona debe de superar las adversidades, debe de tratar de arreglar por sus hijos todos los problemas que hubieron con esta pareja. Si tú quieres seguir trabajando en ese trabajo pues debes de superar esos problemas, debes de tener a esta persona como compañero de trabajo más no como un amigo, sino como un compañero de trabajo y exigirle las cosas tal y como son. Dice que la sinceridad es algo que te caracteriza, Acuario, tú siempre vas a ser sincero. Dice que necesitas también, definitivamente todas las cartas te están mandando a tomarte un tiempo para salir desde el momento difícil en el que te encuentras. Dice que hay que enfrentar los problemas pero de frente. Dice no escondiéndote. esta carta me habla también de aceptación. Quizás has tenido un problema muy grande con un hijo o con un padre debido a una orientación sexual que tiene alguien. No te metas en eso, Acuario, no te metas en eso, quiere a tu hijo tal y como es o trata de que tu papá y tu mamá te quieran tal y como tú eres. Dice una persona que ha sufrido mucho por problemas de orientaciones sexuales, por problemas de que su hija puede ser lesbiana o su hijo puede ser gay o puede ser tú quien estés pasando por esta situación. Veo que la persona duele, le duele mucho esta situación y no sabe qué hacer, no sabe para dónde porque tu esposo quizás no quiere ver nunca más a este hijo más tú amas a tu hijo. Entonces toma la decisión correcta desde el lado de tu hijo, no del lado de un marido. ¿Ok? No es del lado de esa pareja, no para nada. Cada persona toma su lugar en esta vida. Si tu hijo quiere ser así pues respétalo, tú puedes orientarlo más no decidir por él. También puedes ser tú, Acuario, quien esté sufriendo todo este abuso porque aquí quien está con una persona del mismo sexo seas tú y tú quieres que tu mamá, que tu papá te acepte y te quieran tal y como es y esto te duele, esto te está llenando de odio. No lo hagas, Acuario, no lo hagas, no lo hagas porque definitivamente el transcurso de la vida, acuérdate que el agua agarra por el río, pero todas llegan al mar. ¿Verdad? Todo encuentra una salida, las piedras chocando se encuentran y mamá es mamá y papá sigue siendo papá y familia sigue siendo familia. Pero tú tienes que sentir, te llegó un momento donde ya tú o eres feliz tú o soy feliz yo, ya yo soy una persona triste, yo quiero ser yo y si esta es la persona que me gusta pues felicidades para ti, está con la persona que te llene, que te haga feliz y que te haga sentir vivo en esta vida. No sigas con la persona por un compromiso que no lo necesitas, ¿ok? Porque quizás tú estás con esta persona por tu mamá o por tu papá porque no querías darle este, 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 este injusto, vamos a ponerlo de esta manera, pero ya ha llegado un momento donde dice ¿soy feliz yo o eres feliz tú? Aquí tienes tus nietos, aquí tienes las décadas y sé feliz yo. Y vamos a dejar este tema ahí, este es un tema que si tú tienes que este problema contáctame yo te puedo ayudar para llegar la paz a tu casa, ¿ok? Contáctame, mi número de teléfono está ahí, en mi canal, tú ya entras a mi canal y ahí vas a ver mi número de teléfono completamente. Pero si necesitas ayuda para encontrar la paz y la unión y la aceptación, no quiere decir que ellos aprueben lo que tú vas a hacer más si la aceptación de lo que tú quieres ser, ¿ok? Esta carta me habla también de relaciones incómodas, me habla también que necesitas un cambio, creo que el signo de acuario necesita con urgencia un cambio y vamos a ver el futuro. Futuro, definitivamente, los recuerdos de tu infancia te traen mucha felicidad pero mucha tristeza, ¿por qué? Felicidad porque todos estaban unidos, tristeza porque tú tuviste que ser quien no eras y esto te duele. Me habla también de un amor del pasado que regresa para ti, acuario. Alguien te va a buscar en un futuro, alguien que dejaste atrás, alguien que nunca más supliste de esta persona pero tu corazón sigue recordándolo, tu mente, tu fuerza, tú quisieras volverte a reencontrar en esta tierra con esta persona para poder arreglar las cosas que estuvieron mal en ese pasado y te voy a decir, Olufi, te va a dar la oportunidad. Este pasado regresa, este pasado te va a contactar, este pasado quiere hablar contigo, este pasado quiere pedirse perdón, quiere saber por qué fue el abandono, este pasado quiere saber qué fue lo que sucedió y tú vas a tener el tiempo, no, mi mamá y mi papá me llevaron, yo no pude hacer esto, no tuve tiempo para decirte nada, después no supe nada más de ti y mira, ahora mismo nos encontramos porque rodando, rodando las piedras se encuentran, ¿ok? Dice que el amor siempre vence las cosas malas y en los muñequitos. Me habla también de pensamientos tristes. Acuario, tú piensas mucho en que no sabes por qué la vida te ha tocado tan difícil, ¿ok? Me habla también que quieres que el pasado regrese, dice que te sientes atado al pasado por muchas cosas que se quedaron inconclusas, muchos problemas que no pudiste cerrar, que no sabes por qué esa persona se fue de al lado tuyo o no sabes por qué te tuviste que ir del lado de esta persona pero simple y llanamente pasó y esta relación, pero esta persona vuelve a ti o tú vuelves a esta persona, se van a poner en contacto, ustedes se van a reencontrar, puede ser por internet, por un chat, wow, tú eres fulano, wow, tú eres fulana, ay, ay, Dios mío y van a ser ese amor lindo que pudo haber sido de un pasado va a volver a renacer entre ustedes. Tienes que tener también mucho cuidado con una persona cínica, ¿ok? Que se hace que tiene pérdida de memoria, a todo se le olvida, eso es mentira. No se le olvida nada. Dice la negra, cuídate de las personas cínicas, traicioneras, mentirosas, hay una persona que te dice, ay, ay, se me olvidó, mentira, no se le olvida nada, lo que te quiso fue buscar ese problema que tienes en ese momento. Ahora, nos vamos para las personas que están casadas, vamos a ver qué te traen las cartas para ti, tú que estás casado, acuario, vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de acuario, casado. Wow. Acuario, creo que tu relación está pasando por una muy mala situación, creo que el matrimonio está irremediablemente roto, hay muchas discusiones, hay muchos conflictos y problemas por dinero, por un negocio o por un hijo, aquí me habla donde la persona no duerme, donde la persona está intranquila, donde la persona le duele la cabeza, donde la persona se despierta a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana y no puede dormir más, donde la persona está siendo trabajada para que haya una discusión, una desgracia muy grande en su familia, para que no exista la unión, para que no exista el amor, quiere decir que hay personas que se están encargando de que la discusión echan polvo en tu casa, echan brujería, que hay una mujer que visita tu casa, que esta mujer se pueda llamar Rosa o le pueden decir Rosita o se llama Flor, es como una flor, porque es lo que me está diciendo el muerto, mucho cuidado con esta mujer que visita tu casa, esta mujer muy envidiosa, mujer que siempre ha envidiado tu familia, mujer que siempre ha estado enamorada de tu marido y tú lo sabes, pero también me está hablando de una mujer que trabaja con tu marido, que tiene pelo rojo, ¿quién es? Dice, cuidado con esta mujer, esta mujer está haciendo muchas cosas de brujería, también te están llegando como mensajes para que empezar la discusión, para que este hombre llegue a tu casa y se canse o puede ser también viceversa, al revés, ¿ok? Así que, cuida mucho las discusiones, dice que los hijos pueden sufrir mucho debido a los pleitos, dice que aquí va a haber una gran pelea por un dinero, por un negocio o por un proyecto, me habla de una que hay que tomar una decisión, pero sobre todo un balance, dice, tienes que tomar una decisión porque te voy a decir si es brujería después llega la lamentación, después llega el sufrimiento, después llega la tristeza, porque yo no hice por arreglar mi relación, creo que deben de arreglar la relación primero antes de romperla por los hijos, así que tú sabrás, Acuario, qué es lo que tú vas a hacer. Vamos, para las personas que están solteras, deben de visitar el médico, creo que no andas muy bien de salud, Acuario, llega un hombre a tu vida, hombre empoderado, tú que estás soltero, tienes que tener mucho cuidado por una mujer fría, calculadora, o hombre frío, hombre que fue expareja tuya y no te deja vivir en paz, hombre que va a regresar a tu vida nada más que para buscar problemas con este hombre que llega a tu vida, este hombre es un hombre con muy buen porte, es un hombre bien empoderado, un hombre que sabe lo que quiere, y hombre que viene a traerte felicidad a tu vida, Acuario, qué bueno por ti. Para las personas que están solteras y son hombres, me están diciendo que hay una mujer muy mala en tu vida, Acuario, cuídate de esta mujer, mujer que te maldice, mujer que no te quiere ver feliz, mujer que te dio cosas a comer, mujer que te ha hecho mucho daño, dice, persona que te quiere ver sola o solo. Yo te veo ahora mismo, Acuario, con muchas dudas en tu cabeza que no sabes cómo aclarar. Para tú aclararla necesitas algo espiritual para que te aclaren qué es lo que pasó, qué está pasando y cómo solucionar tu problema de pareja, porque lo más que tú tienes ahora mismo es problema de pareja que siente que no te quiere, que siente que tu pareja se está rompiendo, se está desbaratando tu matrimonio o si no se va a desbaratar y es por una mujer que o está enamorada de ti siendo mujer o está enamorada de tu marido para romper esta situación que esta mujer pudo haber sido una de tus mejores amigas y ya no lo es. Esta mujer llevó mucha brujería a tu casa, brujería enterrada en tu casa, hay polvo, yo te recomendaría que limpiaras toda esta casa, que despojaras toda esta casa porque se necesita hacer para que esa relación se cambie y sobre todo hacer buenos rompimientos encima de ustedes dos para traerlo y hacer unión de pareja. Pero bueno, ustedes sabrán, para las personas que están separadas, para las personas que están solteras, creo que esta persona va en búsqueda o en conquista de este hombre, es un hombre rubio, hombre blanco, puede ser rubio, castaño, o de pelo negro, pero de piel blanca, hombre que está sentado, tiene muy buen trabajo, tiene muchísimo dinero, está empoderado, que llega a tu vida o que tú lo encuentras en el trancuso de tu vida. Mucho cuidado porque detrás de ti siempre tienes una gran enemiga, enemiga fuertísima que no te quiere ver feliz con nada ni con nadie, no sé por qué, qué fue lo que sucedió con esta mujer, pero esta mujer te hace la vida un talco, un yogur, te manda mensaje, te busca problemas en tu pareja, en las relaciones que tú tengas o que vayas a tener. Aquí me habla también que esta persona te quiere ver solo, te quiere ver sola, te quiere ver discutiendo, te quiere ver en la calle, porque muchos de ustedes han dormido hasta en la calle, quiero que sepan, se han quedado sin nada. Creo que el signo de acuario ahora mismo aparte de que no confías en nadie dice también que va a haber un problema que te preocupa mucho, que no has llegado al final de este problema, pero no debes de confiar en amigos para tú tomar una decisión tan importante en tu vida. Piensa qué es lo que tú tienes que hacer, dice no confías en nadie porque aquí hubieron personas que te malaconsejaron mucho. Nos vamos para un futuro. En un futuro veo a un signo de acuario en búsqueda, moviéndose, yéndose de un lugar, rompiendo matrimonio, saliendo de una relación, ¿ok? Pero en búsqueda de triunfo, en búsqueda de victoria. Aquí te veo que tú te vas sin nada de ese lugar, pero en búsqueda del éxito. Dice, cuando tú termines con esta pareja, usted se va a ir pensando que nadie lo quiere, usted se va a ir como fracasado, como triste, como que, Dios mío, tú diste todo y te vas a ir con las manos vacías, es lo que te quiero decir. Lo único que usted va a recoger son sus hijos y más nada. Pero no importa, dice que después de todo, después de todo, vienen dos cartas tan lindas siguiéndote, después de tú salir de ese problema que tú piensas que la vida se va a acabar, usted se va a encontrar el amor de su vida, usted va a encontrar la pareja correcta, porque esa persona la va a buscar a usted, esa persona le va a tirar la mano a usted, esa persona la va a ayudar a usted, esa persona va a hacer de usted una mujer más linda, una mujer más fuerte, una mujer más empoderada, porque esa mujer, ese hombre o esa mujer te dice, qué linda, qué lindo tú eres. Así que tú sabrás lo que estás diciendo y eso llega al matrimonio, a casarse con mucha fortaleza y estabilidad. Dice, esto te va a dar fuerza, pero cada vez que recuerdes que en el pasado vas a llorar, porque tú vienes de muchísimo dolor, Acuario, de donde has tenido que dormir hasta en la calle, dice, no mires para atrás, porque en atrás, cuando tú miras para atrás, lo único que vas a encontrar va a ser tristeza, llanto, brujería, problemas, pleitos, reclamación y discusión, cuidado con personas en tu trabajo que te reclamen y que te pidan algo y te puedan llevar a corte, ok, dice, toma la rienda de tu vida, dice, no seas egoísta, Acuario, nunca seas egoísta, siempre comparte con los demás, dice Colofi, mira lo justo que tú eres y por eso este dolor va a terminar en un momento determinado, dice, tú viniste de abajo, tú viniste de cero, tú tomaste la decisión de crecerte, de salir adelante, de cambiar de país, de estado, de pareja, tú saliste, ¿verdad? de un lugar donde, Dios mío, tú estabas en un hueco tan grande, Acuario, que tú, tú no te lo puedes imaginar, bendiciones para ustedes, suscríbanse al canal, compartan todas las semanas con nosotros y bendiciones para todos ustedes, Acuario, hagan ese negrito que deben de tener en su casa, esa india que no se van a arrepentir, le va a traer muchas cosas buenas para ustedes y el trabajo del día de hoy, vénate con flores blancas, cascarilla y perfumes, leche, para que refresquen un poco la envidia, hay mucha envidia de esa mujer, tú tienes una enemiga muy fuerte, Acuario, que debes de cuidarte de esa enemiga, bendiciones, esa enemiga debes de trabajarla para que se olvide de ti, te deje vivir en paz.